Chicos, tuvimos un problema, se me rompió la cremallera a Mariana. Me dijeron que aquí aparece el muero. Hacen cosas, qué feo, miren. Ay no, este sí te me da una mala vibra la cosa. ¡Ay, la cámara está ahí! ¡Corre, Mariana! 3, 2, 1, acción. Antes de ver este tras de cámara, te reto a que te suscribas o si no, vas a tener mala suerte en el amistad. Bueno, eso te voy a dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenido al canal, gracias por suscribirte. Ahora vas a tener su puerto en el amor y te vas a conseguir una persona que te quiera tu vida. Otro día de rodaje, otro día que me tengo que parar de nuevo a las 3, 4 de la mañana para estar en el lugar. A las 5 de la mañana está lloviendo. Hoy amaneció el día súper, súper frío en Bogotá. Está haciendo un frío muy, muy fuerte. Estamos cansados, aquí estamos durmiendo en el carro. Pero bueno, vamos a descansar un ratito para llegar al sitio y darle con todo porque seguramente hoy el día va a ser súper productivo y un día muy largo. Chicos, nuevo día. Este es mi tercer día para dormir a las 4 de la mañana. Excelente. Hoy vamos a grabar este video. Le tengo demasiadas expectativas porque es un video que planifique. O sea, esta canción. Dije, yo quiero un video donde yo me vea on fire. Y creé esta canción, Dije, quiero una canción que se sienta poderosa, que se sienta fuego, que se sienta el sabor. Entonces, hoy vamos a grabar este video. Vamos a ver qué tal queda. Ya terminamos maquillaje, miden y peinado. Es así como efecto húmedo en Kardashian. Pero, ¿y el gatito? Hay un gatito que quiero que vean. Aquí estamos en contacto con la naturaleza. Mira, gatito. No, este no. Este también es lindo, pero este no. Mira, aquí está súper chiquitito. Hola, gatito lindo. Mira, guau, qué precioso. Uno está aquí cambiando así, de repente una gallina. De repente el perro. Incluso ahorita vino un perro y tumbó toda la mesa de maquillaje. Ah, y también hay un caballo. No, en cualquier momento entra un becerro por aquí. Y no, estoy enfocada. Hay cabras, hay cabras. Sí, las cabras que sacrifican ahí. No, de verdad hay cabras allá. En ese momento, Sel sintió el verdadero perro. Chicos, miren, aquí es donde vamos a grabar. Y ahí es como una capilla abandonada. Y aquí es como un edificio abandonado. Y le voy a decir una cosa. La grabación del día de hoy va a ser hasta a las 6 de la tarde. Porque no podemos estar en la noche aquí porque pasan cosas raras. Me dijeron que aquí aparece un muero. Entonces, por eso vamos a grabar de día. Porque si se nos hace de noche, pueden pasar cosas feas. Y pues sí, se ve bastante terrorífico. No quiero estar aquí de noche. ¿Ustedes creen que nos aparezca algo? No sé, eso se ve muy terrorífico, ¿no? Oh my God. Oh my God. Chicos, soy una chica super millonaria. Soy una mujer elegante. Soy una mujer... Tú me ves y dices, guau, ¿cuánto dinero tiene esa mujer? No, la realidad es que fallamos. Fallamos porque después de que teníamos look listo, miren, yo estoy hasta vestida. Me puse esto porque me está pegando muchísimo aquí. Creíamos que íbamos a ir con la escena del jacuzzi y no. Vamos con otra escena. Y tuvimos que cambiar todo. Y ahora me tengo que cambiar todo. ¡Excelente! Me están pegando las uñas. Miren, ahora agarraba de ponerme uñas de estas que se pegan en los videoclips para tener tanto tiempo uñas gigantes, sino que me las pego en el momento. Me morro, agarra ese truco, te va a encantar. ¡Va yendo para ponerme el corte! Chicos, para que vean que no es mentira lo que les estoy diciendo. Ahí está la estrella y esto es una cabra. Aquí hacen cosas. ¡Qué feo! Miren. ¡Miren las cabras allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! Este sí te me da una mala vibra. No puede ser. Ya estoy vestida. Todo sea por este videoclip espectacular que queda increíble. Solamente espero no salir de aquí con una maldición. Gracias. Aquí estamos armando este set. ¡Oh, Dios mío! Está haciendo mucho frío. ¿Tienes frío? Sí, tengo frío y este es el outfit que más vestida estoy. Soy la Wonder Woman 3.0. Yo me siento una superhéroe. Entonces estoy viendo mi propia película en este videoclip. Y no, mi traje de superhéroe. Y mi superpoder es el poder verte todo. ¡Oh, Dios mío! Ok, ya estoy armando todo con este set. Este es el primer set de hoy. ¿Alguien lo está listo? ¡Sí! Ok, chicos. Están usando accidente porque me estoy rompiendo el brazo. Me están saliendo como... ¡Ay, mira que sí se ve! Porque me está rabullando mucho el traje. Y lo que llevo es una escena grabada. Es un ensayo lo que llevo. Chicos, tuvimos un problema. Se me rompió la cremallera a Mariana en la parte... Como de costura, mira, sí. Pero es que el problema es que si se mueve... Sí, que te mueves y se sale. Nadie me ha tocado tanto la cola como en el joven. Mira toda la gente que tengo atrás. ¡Guau! Aguanto el power, la cantaleta. Mira, me rompo el brazo. Aquí. Se me rompió... La panza. Y de paso se me rompió la media. Entonces no tenemos escenas de espalda. Cancelado. Se cancela la escena de espalda. Para más contenido les voy a dejar aquí mi página azul. No, no, no. Todavía no. Todavía no. No lo sé. ¿Será? No sé si ustedes quieren. Puedo hacer cosplay. ¡Colpes no! ¡Postplay! ¡Colplay! ¡Y ya! ¡Colpes no! Te comenté una manzianita porque solo comí el ayuno con caldito porque no puedo comer carbohidratos ni lácteos porque si no la barriga va a salir inflamadísima. Y bueno, ya terminamos con este set. Me voy a cambiar volando y ahora sí vamos a ponernos lo que teníamos al principio y nos mandaron a quitar. ¡No tienen patatas! ¡No tienen patatas! ¡No duele los pies! ¡Y los cabros! ¡Los cabros desaparecieron! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Suficiente cardio por hoy! Resulta que sé de grabación. Está lloviendo, por cierto. ¡Ya! Cada vez que quiero ir al baño, tengo que venir para acá. ¿Por qué? ¡No! ¡La cabra! Siguiente look y hay algo que no tiene sentido en este video. El video se llama fuego y estoy congelada. ¡Ay, demasiado frío! Todos estamos congelados. Me conseguí un calentador que ni siquiera sé de quién es este y lo prendí aquí. Pero tampoco aquí hace mucho y no queremos morir. Paradoja de la vida. Ya estoy aquí en modo medusa. ¿Preparadme psicológicamente para este momento? Bueno, pues... Hay algo que yo testo en la vida y es el frío y el agua fría. Los muchachos están hechas aquí agua caliente, hecha agua caliente, hecha agua caliente. Pero esperemos que cuando entre ahí el agua esté caliente, por favor. Ahí están, miren las joyas, se están calentando en las aguas ahí y las están echando. Tengo miedo, tengo miedo y está lloviendo adentro de acá. Hay gotas de arriba y esas gotas son heladas. Pero bueno, todo se da por este video. Y a mí me dijo que la tupuita fría, tengo miedo. Está fría. Fría estoy yo. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Acabas de decir que todos los reales se aprenden algo, María. Esta vez vamos a aprender a apostar. ¿Qué apostamos? ¿Escuchas? Hay 10 resistencias allá metidas en el agua calentándose. Si en 20 minutos no está caliente, me meto yo. Y después te metes tú. Y grabamos. Oscar, vine aquí con una condición. Lo único que te pedí era que esa agua estuviera caliente. Si esa agua en 20 minutos no está caliente, te metes tú. Y después me meto yo. Trato hecho. Chicos, miren. Después de que hicimos la apuesta con Oscar, miren lo que puso. Agua con fuego. Yo voy a ir ahí y vamos a hacer un sancocho para que pueda calentar rápido eso. Y miren lo que se trajo. Miren. Pues la desarmó la casa a la señora. Todo totalmente le perdon la cuesta y dijo. No puedo perder muchachos. Amigos, lamento informar que el tiempo se ha agotado. Y Oscar se está perdiendo de mí para no meterse. Porque todavía no está caliente. Y fue lo único que pedí para este video. Aquí está. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo lanzamos en el imposible o no? Leo sus comentarios. Unos momentos después. No, chicos. Está deliciosa. ¡Se logró, muchachos! ¿Sí? Sí, y eso era lo que yo creía. Pero apenas empecé a moverme, el agua empezó a ponerse helada. Está muy helada. En serio. Me pone en falla. ¿Cómo me guaya? Vamos a pagar el cel. Caíte en mi atarraya. Te voy a dar una medalla si lo hace bien. Me pone en falla. ¿Cómo me guaya? Vamos a pagar el cel. Yo estoy botando humo por la boca del frío. ¿Se acuerdan que al inicio del video les dije que no podía anochecer aquí porque pasaban cosas? Anocheció y todavía me hemos terminado y tengo miedo. Tengo miedo a empezar los sacrificios. Ahí están las cabras. Todo como el ritual satánico. Dios mío. Oh, Dios mío. Miren. Miren, chicos. Ahí están las cosas. No sé yo. ¿Qué mirá? Comenten ustedes si ven algo ahí paranormal porque yo no quiero seguir. Yo no quiero seguir. ¡Ay, la cabra, la cabra está ahí! ¡Marica, corre, marita! Chicos, llegó la parte más importante de este video porque es lo que realmente le da el nombre a este video que iría a esta canción. El fuego. Oscar me acaba de hacer un recorrido por toda la locación y quiero que sepan que está ese poquito fuego que ven ahí. Pero, literal, todo esto va a aparecer. O sea, todo, 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 todo lo que ven, todo lo que ven se va a quemar. Me da mucho miedo, pero ahora sí estoy riquiquito. Ahora sí tengo un calorcito y voy a pasar todo el día con frío. Me dijeron que era muy peligroso porque mi traje es como de plástico y es como muy inflamable. Entonces, que tienes que tener mucho cuidado con el fuego porque, pues, es súper peligroso. Recuerden que, pues, obviamente estoy haciendo esto con profesionales. Yo soy súper profesional de fuego, así que para todo voy a hacer un pequeño. ¡Gracias! 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 Entonces, vamos a ponerle una obra para que sea más show. El día de hoy realmente ha pasado demasiadas cosas. Creo que uno de los vídeos más acontecidos. ¡Ay, me puse väña roja! ¡Es una voleura millonaria! ¡Gracias! Tengo bien sudado Hasta que acaba y yo no he empezado Agüita que está acelerado Con la Gucci llena de cash Y mi socia, te quedaste loco Con mi flow se te nota Papi lo que opinen tus amigos no importa Yo sé que esta noche conmigo Del estadio la butas Te tengo tan encendido Ay te va a quemar Si le echas mal leña Al fuego, a ni ceniza van a quedar Te tengo tan encendido Ay te va a quemar Listo, corta Equipo, muchas gracias Estamos fuera del aire ¡Excelente! Mi amigo Chicos, si no han visto el video Vayan a verlo Les voy a dejar el link aquí abajito en la descripción Si les encantó este video, por favor Suscríbete, dale like Y si quieres que siga grabando videos, mi amor Hay una opción, hay un abajito que dice gracias Gracias Por ahí te lo dejo Por ahí te lo dejo Si quieres contribuir con esta ¡Los amo! ¡Adiós!